Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de Equal10, este evento en el cual también soy blogger y en el cual cada mes los creadores nos traen cosas geniales y bueno este no es la excepción, ya estamos en mayo, comienza una nueva ronda, está empezando ahora el 10 de mayo y termina el 5 del siguiente mes y yo les voy a dejar ahorita un pequeño previo porque por ahora sólo les estaré mostrando cinco ítems del evento, ya después trataré de traerles una segunda parte mostrándoles más porque ahora lo grabé antes de que abriera el evento porque si no luego me muero de lag, así que son poquitas cosas los que les voy a mostrar ahorita pero muy lindas y también para que se den una idea de lo que pueden encontrar ahora, así que vamos a comenzar y este primer conjunto es de la tienda Una que es un top y la falda con detalles de pequeñas correas tanto en la falda como en el top, ahora lo van a ver y en la falda ven que también tiene un detalle como de una bolsa, está muy lindo la verdad y ahorita les voy a mostrar el stand de la tienda para que puedan ver los diferentes colores que pueden ustedes encontrar y también está compartiendo el stand con la tienda SK que son esos guantes que pues sirven como para complementar el conjunto, igual muy lindos y aprovechando que al lado está el stand de la tienda MUSU, les enseño el conjunto que es este conjunto de bra y panties y también los detalles que tienen todo el cuerpo, todo en tipo metálico muy muy bonito y aquí les muestro el stand con los diferentes colores, todos se ven muy lindos, el detalle de que sea como metálico me gustó mucho la verdad y seguimos con este conjunto que es de la tienda Asteroid Box, igual muy bonito es una falda con un top y tiene el detalle en la pierna y pues también le puedes cambiar de color, es una tela como tipo mezclilla, no sé si estoy equivocada pero igual se ve muy linda la textura y como pueden ver pues aquí tenemos el stand con los diferentes colores, son 20 colores en total que los puedes comprar individual o en fatpack y claro que puedes hacer diferentes combinaciones, ponerle un color a la falda y otro color al top, así que está muy bien también. Y ahora tenemos estos zapatos deportivos de la tienda Rodex, que igual están muy padres, a mí me gustan mucho estos tipos de zapatos y también las botas y bueno, esto viene en tallas tanto para hombres como para mujeres, así que pues les puede servir a ambos y ahorita vemos aquí el stand con también diferentes colores, obviamente el fatpack te trae un montón de colores, muchísimos para hacer diferentes combinaciones, así que también vale mucho la pena. Y por último les traigo este conjunto de cuatro piezas de la tienda Lunar, que es también como un tipo pijama, trae la blusa, el top, los shorts, la chaqueta, muy muy lindos y en el short trae el detalle de que trae como un celular con orejas de conejo, muy bonito como pueden ver, y también trae una cadenita con un pompón. Y la chaqueta tiene un detalle de brillantina, está muy padre y le puedes cambiar el color a esos brillos, se ve muy muy bonito, eso me encantó la verdad, creo que sí lo pueden apreciar un poco aquí de cerca, ya depende también la iluminación, y aquí está el stand con muchos colores también que siempre nos traen diferentes tonos muy muy lindos y para combinar. Y esto sería todo por este vídeo, los invito a pasar aunque por ahora debe estar lleno, pero tengan paciencia y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!